Hola amiguitos, nuevamente por aquí con ustedes, ahora para hacerle el cambio a esta cortina. Este es un storage, es el cuartito donde vienes y dejas todas las cosas que a veces te estorban o que no quieres y se te olvida. Luego regresas para allá cuando tienes otra caja de cosas que te estorban y te acuerdas de que está así. Esta es una de las puertas que dan para el patio y aunque no se use mucho quiero darle un cariñito. Así es que recoge todas las cosas que tienes por casa como cortinas, sábanas viejas, encajes, si tienes apliques también servirán, hilo, aguja o si la quieres pegar una pistola de silicón. Y veremos cual es el resultado de hacer una cortina nueva con todo lo que ya tenemos. Y como quiero que también esta pared se vea mejor, voy a retirar todas las cosas que están por aquí y pintaré de blanco. Comenzamos a pintar, les muestro cuando termine. Ya la pared está lista amiguitos, ya se secó bien la pintura, ahora voy a empezar a limpiar bien el marco, voy a quitar bien todas estas manchas como de aceite, de suciedad y también por aquí donde me pasé con la pintura blanca. Y de la misma manera voy a empezar a limpiar los vidrios por dentro y por fuera. Y ya que tengo todo limpio, los vidrios, el marco, pondré un soporte de estos a cada lado de la puerta que es con lo que se sostendrá el palo del cortinero. Este soporte lo pondré más o menos por aquí. Y este otro no lo voy a retirar todavía porque pondré doble cortina. Aquí tengo ya la sábana que va a ser la primer cortina. Se la voy a poner porque de ese lado da mucho el sol y eso es para que no entre mucho la luz. La fui a medir y hasta aquí llega hasta el suelo. Todo esto me sobra, pero se lo voy a recortar y aquí voy a agarrar bastilla. Terminé de hacer la bastilla en la parte de abajo como les había dicho. Y casi todas las sábanas acá en la parte de arriba tienen esta costura. Vamos a aprovecharla para no coser más. Aquí le hice este pequeño orificio para introducir este listón que me encontré, que creo que es lo suficientemente fuerte como para sostener la sábana. Porque recuerden que les había dicho que solo tengo un cortinero. Después de eso lavaré y plancharé la sábana, obviamente, y empezaré a colocarla. Amiguitos, y de esta forma fue como quedaron nuestras cortinas, o bueno, nuestras sábanas, pero vamos a decirle cortinas. Que por más de que la planchaba y la planchaba, por un lado y por el otro se arrugaba. Pero bueno, con las cortinas que vamos a hacer enseguida y que vamos a poner en frente de esta, no se va a notar nada de todas las imperfecciones que vemos hasta el momento. Y yo creo que con respecto a este outlet también vamos a hacer algo. Para que se vea mejor. Con esta tablita, con esta tablita, vamos a recortarle un pedacito para ponerle por aquí y no se vea así. Esta es la formita que voy a recortar para tapar el outlet o tomacorriente. Después de que recorté la figurita, le di una pequeña lijada y la voy a pintar en color blanco. Ya que se secó, hacemos los dos hoyitos para los interruptores. Así quedó nuestra tablita para tapar el outlet, amiguitos. Pero a mí me parece que se ve como muy sencilla. Vamos a decorarla un poquito con la pistola de silicón. Vamos a hacerle una rayita aquí todo alrededor. Ya le puse la rayita con la pistola de silicón. Ahora vamos a ponerle un aplique por aquí y otro en el lado de abajo. Bueno, y sigamos con nuestra cortina. Este pedazo fue el que yo le recorté a esta sábana de la parte de abajo para agarrarle bastillas. Ahora, con este pedazo y otro más para que esté doble, voy a hacer esta figura. Lo voy a recortar así en onditas. Ya está recortado en onditas, vamos a recoger la bastilla. Esta es la tela que cortamos en onditas. La bastillé y planché. Ahora la vamos a guardar hasta el momento en que la vayamos a utilizar. Escogí cuatro paneles entre las cortinas viejitas que tenía y las voy a poner aquí en el palo del cortinero. Y una vez colocadas las cortinas, ponemos una cortina de las que ya no queramos a lo ancho. Estos son 20 centímetros y cortamos cuatro tiras. Luego doblas la tira de la tela, la empiezas a hilvanar con hilo y aguja y cuando tires del hilo, te va a ir quedando como una especie de flor. Luego la aseguras y te va a quedar así. Hacemos cuatro de ellas. En las cortinas, en cada panel que coloque, pondré una flor. Acá en la parte de arriba, vamos a poner el pedacito de sábana al que le habíamos hecho onditas. Ya coloqué el pedazo de sábana al que le habíamos hecho las onditas, pero como no tengo apliques, pondré una flor en cada ondita. Música I hear the beat Música Música Got me feeling some kind of way Música 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 El ritmo takes over, no room to rest My heart's dancing, it's a love conquest Oh, the melody, it's smooth and sweet Like honey dripping from a golden beat It's the soundtrack to my soul's heat Making me move from my head to my feet My heartbeat, yeah It's pumping so loud It's the rhythm of love, baby That I found when the music plays I just can't help but sway Nothing else matters It's my heart that obeys Oh, 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 oh Gracias por ver el video.